Veníamos a hablaros en esta hora de la Palabra de Dios, de la verdad de la Palabra de Dios, del Evangelio, de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo no sé a dónde vas ni de dónde vienes, lo que has hecho o lo que te han hecho, pero sí que te puedo decir que ya sea que hayas hecho daño y hasta que te hayan hecho daño, el único que te puede perdonar es Cristo, el único que te puede sanar es Cristo. Volveréis, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a buscar lo que te había perdido, Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a dar vista a los ciegos, vino a proclamar el Evangelio a los pobres, Jesucristo vino a cargar con nuestros pecados. Volveréis, es que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para cargar con los pecados de todos nosotros y llevarlos a la luz, para que nosotros no seamos más esclavos del pecado, ni más esclavos de nuestros deseos, ni de nuestras pasiones, ni seamos esclavos del temor. Y es que en Cristo hay sanidad, es que en Cristo hay perdón, es que en Cristo hay restauración, es que en Cristo hay vida. Y es que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, ni en cual haya salvación. No debemos ver la espalda a la gracia de Dios, no rechacemos la gracia de Dios, no tengamos en poco la gracia de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Veréis, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Para que los hombres amaran malas tinieblas de la luz, porque sus obras eran malas. Yo no sé en qué tinieblas estás, no sé en qué oscuridad estás caminando, pero sí te puedo decir que si tú vienes ahora, Cristo, pasarás de la oscuridad hasta la luz, de la muerte a la vida. Y todo por gracia, pues nada merecemos. Y es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, y ni siquiera esto es de nosotros, pues es un don de Dios. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia, para el oportuno socorro. Pues el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo está cumplido, ha llegado el momento. Acerquémonos ahora, quizás por la mañana sea tarde, quizás por dentro de cinco minutos sea tarde, pero aquí y ahora, todos, todos podemos hacer nuestra vida eterna. Que Dios os bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Aleluya.